Nos sirve a nosotros para el futuro laboral que vamos a tener y bueno, estamos invitando a todo el público en general a participar de este encuentro, va a ser el miércoles a las 19.45 acá en el Salón de Usos Múltiples del colegio y va a estar a cargo de dos disertantes del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria que son los licenciados Federico Zárate y Alejandro Roca. Cuando vinimos años anteriores los chicos valoraban mucho el estar cara a cara con gente que ya tiene años de experiencia y que se las brindan a ustedes para que aprendan para salir ya a la vida, ¿no? Sí, como dije antes, nos sirve muchísimo para el futuro laboral y decidir qué queremos hacer nosotros, de qué queremos trabajar y planificar en parte de nuestra vida. ¿Vos ya tenés decidido qué vas a hacer? Sí, voy a estudiar licenciatura en Relaciones Internacionales en la siglo XXI. Bueno, y contanos un poco los disertantes ya que nos hablaban de la gente experimentada que viene. Bien, bueno, sí, estos dos disertantes la verdad que son personas muy capacitadas, sobre todo muy abiertas, tienen un buen feeling con el público, nosotros ya los estuvimos viendo, estuvimos evaluando la posibilidad de traerlos y la verdad que ellos demostraron que quieren venir y que están muy interesados en esto que es la responsabilidad social, ¿no es cierto? Que en estos tiempos que corren, relacionados con el empresariado, es muy importante tomar conciencia. Yo siempre digo que hay tres patitas en la sociedad, que son la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y cuando logramos juntar esas tres patitas, parece que estamos facilitando un poco. Así que a través de esta charla queremos brindarle primeramente algo diferente por los 10 años que cumplimos. Y en segundo lugar, es armar una relación más fluida entre lo que es la empresa y la escuela, que muchas veces se habla y no se lleva mucho a la práctica. Pero nosotros intentamos hacer eso. Bueno, ya han contactado muchos empresarios de Marcos Juárez, que siempre muestran una gran predisposición en participar, ¿no? Exactamente. Dejame agradecer a las empresas auspiciantes, que gracias a Dios son muchas, nos han abierto sus puertas para que podamos traer a estos disertantes. Entre ellos están Fertec SRL, Domingo Milesi, Espolengnos, Aberturas de Aluminio, Oscar Crescente Acoplados, Omar Martín, COISPO, Agricultores Federados Argentinos, Labor en Recursos Humanos, Paganón y Tenaglia y Metalfor. Como verás, hay una lista larga, así que nuestro agradecimiento a las empresas por su aporte que han hecho, ¿no es cierto? Bueno, chico, entonces reiteramos, se ha abierto para todo público. Si alguien quiera escuchar, puede venir. Sí, está destinado a los estudiantes, a los empresarios y al público en general. Y cualquier duda que tengan, se pueden contactar con el colegio a los teléfonos 444-824 y 444-825. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!